¡Muy buenos días! En esta oportunidad yo me he venido a Scarts. ¿Por qué? Porque ya que estos jóvenes han pasado mucho tiempo estudiando, poniendo en práctica los mejores trucos culinarios europeos, internacionales y nacionales, van a realizar un concurso en el cual van a demostrar todas sus habilidades. Este es uno de los exámenes. Usted también puede formar parte de esta gran aventura que se vive acá en Scarts. ¿Vamos a conocerla? Así que acompáñenme juntos a Natío Tierno. Soy Tomás Alegría. Vamos a ver este concurso. Lissi, la siento nerviosa. ¿Qué le pasa? No, no. Estamos súper tranquilos. No se preocupen. Tranquilita, tranquilita. A ver, cuénteme, ¿qué es el plato que le van a presentar al jurado? Es un pavo relleno de chistora y un poco de loroco. A los salvadoreños. A los guanaco, a los guanaco. Cuéntame, ¿cuánto tiempo se han tardado para elaborar este plato? Ah, este, pues hemos empezado a trabajar desde la mañana, ¿verdad? Para lograr tener ambos platos porque es uno fuerte y uno de poste. No es que los quiera distraer, pero faltan dos minutos. ¿Cómo se sienten ahorita? Muy presionados. ¿Y cómo te sentís que ven internado? No, mentira. Rapidito, ¿qué es lo que están preparando ahorita? Estamos preparando un pavo relleno de chistora, de ahí whisky relleno de quesito con loroco y tortellines relleno de queso mozzarella con chistora. Sácame de la duda, ¿qué es chistora? Es un chorizo español. ¿Cuánto se tardaron en hacerlo? Desde la mañana estamos trabajando en eso. Mucha suerte, mucha suerte y vamos a ver qué es lo que opinan el jurado con ese platillo. Yo lo veo riquísimo, yo les pongo un 10. Suerte, mucha suerte. Juan Salomón Chef, ya su paladar de gusto de este postre. ¿Qué le ha parecido? Pues mira, las propuestas han sido muy interesantes, el esfuerzo se ha visto muy bueno. Luego, tal vez la creatividad ha sido también un factor bonito. Fíjate que tenemos varios, porque tenemos las técnicas, la presentación, los sabores, las texturas. Entonces, esos son los criterios que tú tienes que estar tomando. Y con lo que ves, lo que probás, lo que sentís, pues por ahí va. No son jurados, pero casi, casi que lo son. Julio y Soy, ¿verdad? Familia Pineda, ¿qué les ha parecido? ¿Los nervios se sienten por acá? Sí, sí, bastante. Ellos son espectadores, son familia de los jóvenes. Pero los jóvenes le han transmitido a uno el nerviosismo en poco, pero a la vez también dándole confianza y fe en Dios de que les van a salir bien las cosas. Cuénteme, ¿qué le ha parecido? ¿Su hijo, hija o hijo? Hija. Su hija ahora viene y le dice, mamá, yo me pongo el delantal y ahora yo cocino. Pues gracias a Dios, muy seguido lo hace. De lo que hace ella, ¿qué es lo más rico que usted ha probado? El pollito, el pastel mexicano, nos gusta el pollo, las pechugas rellenas, el lomo relleno lo deja delicioso. Como padres nosotros nos sentimos bien motivados a que nuestra hija escogió esta carrera por pasión, porque le gusta, la ama, es disciplinada y le tiene que transmitir a los demás, a los demás padres, en el sentido de que vengan, manden a sus hijos. Si sus hijos quieren, desean aprender a ser chef, apoyen. Nosotros estamos apoyando al 100% a nuestra hija. Estoy con los que quedaron en primer lugar, Lizzy y Luis. Muchas felicidades también de parte de arriba, mi gente y los televidentes. Yo sé que están pendientes también de todo esto que han venido desarrollando. Bueno, iniciemos con las señoritas, ¿sí? Lizzy, ¿qué fue lo que prepararon? Preparamos de plato fuerte una pechuga rellena de chistora y loroco, acompañada de un whisky relleno y una empanadita chilena. ¿Qué fue como la parte más difícil de preparar ese plato? La pasta. ¿La pasta? La de la empanada chilena, porque yo tuve que hacer las dos pastas, una de postre y la de la empanada. Creo que fue lo más difícil. A ella creo que le costó la cocción larga, que fue la de guayaba en salsa de vino tinto. Pues realmente aplicar los conocimientos que el chef nos transmite es de gran ayuda, porque él nos dijo que hiciéramos un cronograma con un horario, ¿verdad? Con las cosas que íbamos a hacer cada uno, y aparte hiciéramos un método HACCP, que es como ver los riesgos que habían y las consecuencias de que uno no preparara algo a tiempo. Bueno, muchas felicidades a ambos, de verdad, y yo les deseo mucho éxito y espero que sigan cosechando muchos logros y en buena onda empiecen a cocinarnos a nosotros, ¿verdad? Un día. Vamos a continuar disfrutando de este concurso que realizó SCARTS desde acá, desde SCARTS. Chef, qué bonito que los estudiantes puedan realizar una práctica, y más que una práctica, la vida real. Presentar frente a jueces la elaboración y todo lo que han aprendido en un plato. Lo que quisimos hacer desde la apertura de la escuela en 2004 es ofrecer un concurso a nivel europeo, en el sentido de que solo se ocupa producto natural y fresco, es decir, que no pueden ocupar latas o jugo de fruta que ya está hecho. Durante una semana se entrenaron los alumnos con el apoyo de nosotros. La semana siguiente tuvieron que concursar con tiempo limitado y presentación a los jueces y tenía que ser puntual, al minuto exacto, porque eso es la realidad en un restaurante. Un cliente dice, me voy a casar, ¿verdad? Y la ceremonia va a ser a tal hora y una hora después yo quiero empezar a comer. Entonces nosotros en cocina nos tenemos que preparar para ser puntuales. Uno de los platos ganadores fue una pera al vino, pero en vez de pera ocuparon la guayaba que estaba en la canasta y los jueces les encantaron, les encantaron la idea. Estamos en San Benito, la zona más exclusiva y uno piensa que es caro por la zona, pero para nada. Número telefónico 2263-9434 Página web www.scarts.com.es Página web www.scarts.com.es